Perfecto. Muy bien. Ya lo compartí. Excelente. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Todo bien. ¡Hello! Bueno, qué bueno. Nada para comenzar. Nosotros somos Llamic Club, el medio de comunicación digital que apoya y promueve toda la escena musical emergente. Y en esta parte mi nombre es Juan Pablo, yo estoy de lado. Y yo, Cermar. Cermar. Y en esta vez nos acompañan los amigos de Los Llévame. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Aquí tenemos a Gerson. Hola, ¿cómo están, amigos? Déjenme. Es que estaba aquí publicando en la página. Ya, ya estoy aquí. Muy bien. Acá tenemos también a Fá. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Y ahí el King Shock, que todavía no entra bien con la parte del audio, pero pues comencemos más para dar una pequeña introducción. Los Llévame son una banda queretana con ya siete años de trayectoria. Tocan rock folk en el momento. Y, pues, este, comenzamos. Mariano, ¿tienes algunas preguntías por ahí? Este, sí, pues, este, vi que tiene una especie de historia en su, de cómo se creó la banda. O sea, ¿nos podría platicar un poquito de esa, de esa historia que, que estaba leyendo que adoptaron a un chico, este, tiendamita? Y, sí, 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 me latió bastante eso. ¿Nos pueden platicar un poco de eso? Sí, esa es la, esa es la historia larga. Eh, la, la, les voy a, le voy a contar la historia, este, la verdadera. La verdadera historia. No, pues, pues, Kim y yo nos conocimos en la prepa, íbamos en la prepa sur. Y, de hecho, yo era, jugaba a fútbol. Yo era, era, era deportista. Y, en una temporada me lesioné y, y este, este, Kim Sock me enseñó a tocar la guitarra. Y, pues, ya, de ahí, este, veíamos que, pues, a las bandas de rock las invitaban a las fiestas, ¿no? A echar chelas y, y, pues, se les acercaban las, las chicas. Entonces, este, como que nos llamó un poco la atención eso. Y, ya, dijimos, pues, vamos a hacer una banda de rock, ¿no? Para, para que nos inviten cerveza gratis en las fiestas. Y, fue más por eso, ¿no? Que empezamos la banda. Ya, después, pues, se fueron integrando los miembros hasta consolidar lo que ahora somos. Pero, sí, lo empezamos más como, como un hobby o como una distracción un poco a lo que hacíamos en ese momento. Entonces, estuvo chido, pues, era, era al principio puro, puro cotorreo, ni siquiera tocábamos tan bien. Bueno, aún no tocamos tan bien, pero, pero en ese momento, pues, sí, apenas cada quien estaba como aprendiendo bien a ejecutar su instrumento. Y, sí, era más por, te digo, como por un escape a, en ese momento, a la prepa, ¿no? Y estuvo chido en eso. Qué chévere. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo fue que se empezaron a unir? O sea, ¿quién entró primero? Por lo que entendí, fuiste tú, Gerson, con quién, y después, ¿quién se fue juntando? Pues, al principio éramos, éramos tres nada más, que éramos Kinsok, el primer baterista que tuvimos que se llama Carlos, alias el Charles. Yo, y otro, bueno, era otro amigo de la prepa norte, que era amigo en común de Kinsok. Ya después, como que ese proyecto no funcionó, ni siquiera tenía nombre y nunca tocamos como en vivo. Pero, ya teníamos por ahí, este, empezamos a ensamblar nuestras propias canciones. Ya después de eso, entramos a la universidad, y ahí conocí yo a Aldo. Entramos a Artes Visuales, a la carrera de Diseño Gráfico. Y ahí conocí a Aldo, y como que el proyecto ya tomó más forma. Entró el de bajista, entonces ya éramos los cuatro, los tres amigos de la prepa, y Aldo, que ya lo conocimos en la universidad. Y empezamos a ensayar nuestras propias canciones. Creo que nunca tocamos cover, solo ensamblamos nada más una canción de Credence, pero siempre empezamos a tocar nuestras canciones. Y me acuerdo muy bien que ya en la universidad llevábamos como cinco meses ensayando ya bien en forma. Y, este, nos metimos a un concurso de ahí, de la Facultad de Conta, y quedamos en segundo lugar. Estuvo bien raro porque, pues, nunca habíamos tocado en vivo. Fue nuestra primera tocada y ganamos un segundo lugar ahí, y nos dieron, creo que fueron como siete mil pesos. No, en ese momento, en la presidencia, en ese momento la universidad te cae como si fueran millones. Como anillo al dedo. Ya sé, y con eso compramos equipo para ensayar. Me acuerdo que compramos una mezcladora, de esos paquetes que trae dos bocinas y una mezcladora. Pues estaba medio chafa. Y ya con eso empezamos a ensayar, ensayar, y ya después conocimos a Fa, que tocaba en otra banda. Y ya a ella les puede ahí continuar la historia. Pues sí, los conocí porque tocamos en un Desconéctate. Creo que fue el primer Desconéctate que se hacía aquí en Querétaro. Fue cuando se tocaba en diferentes delegaciones. Entonces, a ellos los conocí ahí en Intarrillo. Y pues ya a mí la verdad me gustaron un buen como su música. Y los empecé a invitar a tocar, ¿no? Así como para que tocaran ellos y yo con la banda en la que estaba en aquel entonces. Y siempre me decían que no, o sea, se ponían de acá. Nos cotizábamos. Se cotizaban. Entonces ya los, pues empezamos a hacer amigos. Y un día Aldo, bueno, yo dejé de tocar con la banda en la que estaba. Y Aldo, el bajista, me invitó a colaborar con ellos. Es como para el EP que estaban grabando. Pero es como músico invitado nada más. Entonces en ese lapso tocamos en Plaza de Armas. Para, en un evento que se hizo de RMX. Y este, y pues bueno, la verdad nosotros ni sabíamos que era un concurso. Y al final resultó que era un concurso. Y ganamos. Y pues nos fuimos a tocar al 2-12 aquella vez. Entonces pues ya me quedé en la banda. Entonces yo así empecé a... Hombre, toda esta prueba la verdad es que no sabe. Pero todavía la tenemos a prueba. Nada, no es cierto. Todavía. Sí, de hecho... Ahora ya los tengo a prueba a ellos. De hecho ahí ya traíamos otro baterista. Porque el Charles, nuestro amigo de la prepa, se hizo contador. Y pues ya le ganó más el dinero que el amor al arte. Y ya después, este... Ya después se juntó. Pues ya tiene una nena. Entonces ya no pudo seguir con el proyecto. Y me acuerdo que... Bueno, en esa época, ¿qué fue? Como 2014, ¿no, Fa? O más o menos sí. Bueno, no me acuerdo. Pero ya a raíz de lo del 2-12 de RMX empezamos a girar un buen. Bueno, no un buen, pero sí empezamos a tocar casi cada fin de semana. Y como ya salíamos y eso, pues ya él no pudo. Entonces me acuerdo que de hecho a ese concurso invitamos a otro amigo de otra banda a tocar la batería. Y creo que fue de sus primeras tocadas también ahí con los Llévame. Fue al 2-12 a Guadalajara. Entonces estuvo... Se puso bueno, ¿eh? También y estuvo chistosa esa anécdota del 2-12. Porque pues nosotros íbamos sin disco, sin... Pues sí, sin como con manager. O sea, íbamos así a... No sabíamos ni qué, ¿no? No teníamos... Salimos a la escena. Y pues ya nos entrevistó un buen de gente. Y nos dieron reseñas. Y un buen de cosas que pues no estábamos acostumbrados, ¿no? Y también eso como que regresamos aquí a Querétaro y igual no sabíamos como qué hacer con... Como con ese boom, digamos, con la banda, ¿no? Entonces otra vez empezamos a tocar en fiestas y... Ya nos invitaban a más lados, pero... Pues fue otra vez como... Como empezar de nuevo, ¿no? Pues ya después empiezas a juntarte con otras personas. Y ya empiezas a... Como a tener más noción de lo que es la escena y cómo se maneja. Y cómo puedes manejar a tu banda. Pero en ese momento realmente no sabíamos nada, ¿no? Entonces creo que desaprovechamos un poco ese boom del 212. Pero bueno, al final estuvimos ahí. Estuvo muy bonita esa experiencia. Te digo, finalmente el 212 no era un festival pequeño en su momento. Eran los festivales más grandes a nivel nacional. Sí. Sí, te digo, por eso nos sorprendió mucho que nos hayan llevado a nosotros. Porque para empezar, te digo, ni siquiera estábamos como concursando ahí en el... En ese concurso del 212. Nosotros estábamos más bien con la Injube. Estábamos tocando en su mercado alternativo. Y creo que nos vio por ahí el... ¿Y si era ese, Curly, o ya te equivoquiste? ¿Cómo? Si era la Injube o ya te equivoqué. ¿Injube o Sejube? No me acuerdo. No, Injube. Si era la Injube. Es que no me acuerdo en ese momento qué instancias había. Pero creo que si era la Injube. La que nos invitaba a los mercados alternativos. Estaba buena en ese año la escena. Hacían un montón de festivales. Y sí le metía el gobierno más varo a la cultura. ¿Cuándo todavía estaba el Indio Emergente? ¿Sí se llamaba Indio Emergente? No, ese ya fue después... Ah, no, creo que sí. Uy, no, no me acuerdo. Sí, ¿no? Según yo sí. Bueno, solo me acuerdo de los Desconéctate. Que cerraban igual como en Guadalajara. Cerraban calles del centro. Y ponían escenarios. Me acuerdo que el primero llovió así. Llovió súper duro. Y lo cancelaron. Bueno, cancelaron a varias bandas. Y en el que subimos nosotros fue la segunda edición. Chingón, chingón. Sí, se ponía bien chido. Y hacían también conciertos como en... Como en las alcaldías. No alcaldías. Las delegaciones. Los tocamos en Carrillo. Y en la Lázaro Cárdenas. Y en Cerrito Colorado. Los tocamos en un buen de lados. En esa época. Y estaba bien chido. Y lo extraño un poco. Me extrañamos. Muy bien, güey. Entonces, ya que se terminó de consolidar todo este proyecto como tal. En el 2018 sacaron su primer EP que fue Calacas. ¿Correcto? Fue en el 2015 ese Calacas. ¿2015? Ajá. Cuéntanos un poco de ese. Es que, bueno, en el 2015 fue justamente cuando pasamos toda esa transición de... Que del 212 y que nuestro primer baterista se tuvo que salir. Y entró nuestro amigo Luis que tocaba en la fricción. Que, por cierto, un saludo si nos ve o si nos está viendo. Este, tocó con nosotros. Y pues apenas nos estábamos como... Como acoplando nosotros, ¿no? Nosotros cinco. Y empezamos a grabar ese disco. Bueno, el EP, el Calacas. Y salió... Lo sacamos en noviembre del 2015. Y este... De hecho, estuvo muy curioso. Porque grabamos muchas más rolas de las que sacamos. Salió en el disco al final. Porque consideramos que nos pudieran haber quedado mejor las que no entraron ahí. Entonces fue como... Nada más terminamos metiendo como una... Cuatro. Cuatro canciones que son las que están en todas las plataformas. Y bueno, el disco físico. El disco físico sí vienen todas las canciones. ¿Cuántas canciones son en total? Ay, ¿cuántas eran curlicos? Creo que son como seis. Es que teníamos un intro y... Y una pequeña versión de... O como un homenaje al canto cardenche. Que metimos una... Un fragmento de un texto del libro de Pedro Páramo. No, digo, perdón. Del Llano en Llamas. Que se llama El Día del Derrumbe. Entonces, como tal, esas no son como canciones. Más bien, digo, es un pequeño homenaje. Y rolas, rolas eran como cinco, creo. En todo el EP. Dos, seis, más o menos. Pero ya... Ya... Ajá. Solo sacamos un tiraje de cien discos de ese. Y ya no tenemos ninguno. Esos discos los maquinamos nosotros. Te digo, como somos diseñadores. Entonces, los hicimos... Quedaron buenos. Los hicimos a mano. O bueno, o sea, la maquila la hicimos a mano. Y... Y por ahí, pues, sí se vendieron todos. Nada más que no sabemos dónde quedó ese dinero de los discos. No sabemos en qué no lo gastamos más bien. En Caguamas, me has dicho. Yo creo más bien, ¿eh? Es lo más seguro. Y después, este... Salió... Bueno, crearon también el disco de Punk, ¿no? LP. Sí, en todo ese lapso de... Bueno, entre Calacas y el... Y el Punk, sacamos varios sencillos. Que fue primero el sencillo de Hoy Me Gusta. El cual, este... Pues, nosotros grabamos aquí en... Bueno, no aquí en... No aquí en mi casa, sino en el estudio que teníamos. En el estudio, pejito... Sede número uno. Que era en donde ensayábamos antes. Todo lo grabamos ahí, esa rola. Y ya nada más, este... La mandamos mezclar y masterizar. Y sacamos ese sencillo. Y el video lo hizo... Lo hizo Curly. Ese sí todo lo hizo Curly, el video. Y, este... Y, pues, el arte que aparece en redes lo hizo Aldo, que es bajista. Y después de ese... ¿Perdón? Sí, no sé si... Continúa, continuúa. Ah, perdón. Y ya después de ese, sacamos el sencillo de Algo Mejor. Con nuestros amigos de Mezcal Virash. Este... Y luego el sencillo de Perra. Ya. Ajá. Entonces, hemos tenido como... En todo ese tiempo, del 2015 hacia la fecha. Así como hemos sacado varias cosas. Y, pues, hasta ahorita el año... Este año, el año pasado, que sacamos el funk. Y, pues, ya tenemos más cosas que ya vamos a poder presentarles pronto. Ojalá. Súper bien. Así será. Una preguntita. He visto que en sus... Cuando dan algún kick, aún están en vivo, Utilizan una... Cierta... Máscara. Sí, este... ¿Eso tiene algún significado? O... Lo hacen, este... O sea, ¿qué significa para la banda eso? Sí, pues, de hecho... Adelante, Fa. Perdón. Adelante. Adelante. Pues, lo primero que por lo que lo hicimos fue porque para nosotros era como importante ese mensaje de no importa quién está detrás de la máscara, ¿no? Lo importante es que todos pueden ser los llévame, todos pueden, este, tocar y hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces, era como esa parte de mostrar a la gente, pues, eso, ¿no? Que no importa quién esté detrás de la máscara. Y después empezamos a... También cada quien le empezó a tomar su significado, ¿no? Por ejemplo, pues, que también nos sirve como nuestro alter ego, ¿no? Que de repente a veces, pues, nosotros o algunos, depende de la personalidad, podemos ser de repente muy introvertidos en la vida cotidiana y en el escenario con las máscaras y ya estando tocando, pues, te transformas, ¿no? Entonces, digo, cada quien le hace, digo, su significado, pero por eso también lo hacemos como un ritual también entre todos al tocar. Súper bien, súper bien. Igualmente, hablando del arte de sus discos, este, bueno, y no solo de sus discos, el arte que tienen, este, visual de Facebook y de otras redes sociales. Veo que tienen una sesión de fotos con, este, con una fotógrafa que se llama Mónica Garrido. Ah, sí. Cuéntame un poco de ese concepto que tienen, este, de ese, de esas sesiones que tomaron. Se me hacen, o sea, las vi y se me hacen increíbles. O sea, están, visualmente, tienen una historia increíble. Sí, la verdad es que, bueno, para empezar, un saludo a Mónica Garrido, que la admiramos muchísimo y la agradecemos, pues, por haber trabajado con nosotros. Y esa idea surgió, pues, debido, obviamente, a ver su, la reputación que tiene y todo, pues, siempre quisimos trabajar con ella y, pues, creamos esta idea de, de nueva, como, imagen, nuevas máscaras, nuevo vestuario y todo. Y creamos una onda así, como, tropicalosa. Y, pues, se nos ocurrió ir allá a Zilipla. Entonces, las fotos que son del EP Punk y de este nuevo EP que vamos a sacar, son de esa misma sesión, ¿no? De ese mismo viaje. Entonces, aprovechamos como todas las locaciones que se, que se podían para, pues, para armar la sesión. Y, la verdad es que salimos muy contentos de, del trabajo que se hizo y, y, pues, bueno, muy orgullosos de poderlo presentar, este, a todos también. Súper bien. Bueno, toda la parte gráfica, este, está muy padre. Muy, muy padre. Los colores son muy bonitos. Todo, la neta, quedó impresionantemente bien. Gracias. Sí, pues, lo, lo planeamos ahí. Te digo, como somos diseñadores, pues, aprovechamos un poco esa parte. Este, y, o sea, si bien lo musical sí es muy bueno. Es muy importante. Sentimos que también lo visual para nosotros es una parte fundamental dentro del concepto de los llévame. Entonces, sí, es algo que tenemos bastante bien trabajado y, o sea, sí, pues, sí, bastante bien planeado, ¿no? Toda esta onda de las máscaras y los vestuarios y en vivo, así como el ritual de subirnos y poner una máscara, sí está, sí es algo pensado, pues, ¿no? Y creo que a la gente también le gusta, ¿no? Es algo como que nos identifica a los llévame. Y, este, digo, no lo inventamos nosotros, pues, ¿no? Ya muchas bandas usaron o usan máscaras, ¿no? Pero para nosotros y el concepto que tenemos, pues, sí es como parte fundamental de los llévame. Excelente. Y ahorita más para entender un poquito, porque Fá ya lo mencionó y no quería decirlo, pero están a punto de lanzar un nuevo EP. ¿Ustedes son los que van a decir? Sí, sí, sí. A ver, Fá, por ahí el chisme completo. Sí, ya, cuéntanos. Pues, vamos a, solo porque se ha retrasado un poco con toda esta situación que está pasando, este, pero, pues, vamos a sacar un nuevo EP de cinco canciones. El EP se llama Desgeneración. Y, bueno, este EP lo grabamos en el 2018, me parece, en Monkey Bee Records. Es el estudio de unos muy buenos amigos de allá de México, que tocan una banda que se llama Carrie and Kids, que, por cierto, también saludos a ellos. Y, pues, estuvimos grabando muchos, este, pero estuvimos grabando varios días ahí con ellos. Y, la verdad, este, pues, muy padre, una experiencia muy, muy padre. Además de que son nuestros amigos, fue como aprender también nosotros porque no habíamos grabado un EP en un estudio, pues, ya más profesional. No nos habíamos como tenido chance de hacer eso. Entonces, la verdad, creo que también nosotros estamos contentos con el resultado de este EP, del cual ya estamos también muy ansiosos de que lo escuchen. Y, pues, bueno, ya pronto les daremos más noticias. Ahorita, el primer sencillo se llama Mesoamérica. Ya está a nada de poderles presentar el video. Y, pues, bueno, también a ver qué tal. Entonces, hasta ahorita no tenemos una fecha como tal del día del lanzamiento. ¿De todo el EP? De todo el EP oficial será el primero de junio. Bueno, hasta el primer de junio sale todo el EP, pero, pues, vamos a ir lanzando ahí ahorita una rolita. Esta rola es inédita totalmente, o sea, nadie la conocía hasta el momento. Entonces, quisimos cambiar un poquito la dinámica y presentarles algo nuevo también. Sí, porque dentro de este EP ya hay canciones que ya habíamos presentado, que ya hemos presentado en vivo, pero esta que va a salir en Mesoamérica, nadie la ha escuchado, pues. Ni nosotros todavía, entonces, va a ser una sorpresa. Bueno, es cierto, pero fíjate, está bien insistoso porque, a pesar de haberla grabado, y eso aún ni siquiera la tenemos como tan ensamblada para tocarla en vivo. Entonces, este, sí es una rol así súper nuevecita. Y, bueno, con esto que dice Fa del encierro y eso, pues, también ni siquiera hemos podido como ensayar el show del nuevo EP, ¿no? Y, pues, sí, es algo que nos gustaría mucho también, para, pues, no solo, o sea, darle como, sacar el EP y darle difusión y girar con él, ¿no? Un rato, pero, pues, así como están las cosas, lo veo un poco difícil, ¿no? Entonces, creo que ahorita todo se va a mover más por redes y por internet. Y, pues, esperemos que le vaya bien a este EP, ¿no? Nos gustó mucho, como dice Fa, el sonido que logramos grabando allá en Monkey B Records. Este, también nos dimos cuenta de que es importante invertirle, pues, sí, invertirle más lana a tu proyecto, ¿no? Para que salgan cosas de mejor calidad y es lo que hemos estado haciendo. Entonces, este, esperemos también que les guste mucho a todos y que lo disfruten. ¡Uf, excelente! ¡Uf, excelente! La meta. Bueno, chavos, no olviden, ya vamos a salir. Va a salir una nueva ocasión en Mesoamérica y está pronto a salir por ahí. Y estén atentos al lanzamiento del nuevo EP de Los Llévame, que sale este año, el primero de junio. Volví el primero de junio. Una cosa más. De todas las presentaciones que tuvieron a lo largo de todos estos años, ¿cuál ha sido de las más emblemáticas o las cuales ustedes lo recuerden y dicen, en esta no la puedo olvidar, nunca? Ajá. Híjole, yo me quedo con dos, para empezar con el 2-12, por lo que implicó y porque nunca habíamos tocado ante tanta gente. Y en segundo lugar, yo creo que me quedaría con una fiesta de máscaras, donde, es que no me acuerdo qué año fue, pero trajimos a Belafonte sensacional en nuestro aniversario y esa fiesta estuvo tremenda. O sea, sí, son de las más emblemáticas para mí. Yo, pues, yo creo que también el 2-12, por lo que significa así como nuestra trayectoria. Y la otra, es que tengo varias, pero hay una que me gustó mucho en San Joaquín, que estuvimos también ante un buen de personas. También yo creo que ha sido de los públicos más grandes que hemos tenido hasta ahora. Y creo que también la energía, digo, yo me quedo con esa porque creo que la energía del tocar que se sintió entre nosotros, estuvo muy padre y entre el público y todo. Y digo, el viaje también estuvo muy chido, entonces creo que es que ha sido de las mejores. Bien, qué buena onda, porque digo, si no lo saben, los ya me han compartido escenario con bandas bastante grandes, como fue Panteón Rococó, DLV, ¿qué otras bandas han hecho por ahí? Reinos, no me equivoco. Ajá, La Maldita Vecindad, creo que Kinky, ¿cuál más? Inspector. Pues no sé, han sido bandas que también crecimos escuchándolas, ¿no? Y está, es emocionante tocar con bandas con las que creciste. Y creo que sí es un gran logro también en nuestra carrera compartir escenario con esas bandas. No me acuerdo, son bastantes. No, claro. Porque bueno, más bien, esos hemos tocado en festivales, ¿no? Y ahí es donde conoces a todas esas bandas. Y pues no sé, o sea, te digo que ha sido una carrera redonda, digamos, la nuestra, con sus altibajos como todas las bandas, pero pues sí hemos logrado bastantes cosas. Y lo único que sí te diría es como que siento que la escena sí está medio dividida. O sea, la escena, no solo queretana, ¿no? A nivel nacional. Se podría hacer mucho más, mucho más si todos se juntaran y apoyaran, se apoyaran como bandas unos a otros. Y todos saldríamos más rápido, ¿no? Adelante. Pero bueno, así son las cosas y pues a veces tienes que luchar un poco contra corriente, ¿no? Y pues estarle macheteando, macheteando, ¿no? A veces tienes un año muy bueno y a veces al otro año tocas una o dos veces nada más y ya, ¿no? Entonces, puro amor al arte y seguirle dando. Excelente. Pues, chavos, aquí nos hacen algunas preguntas a través de la transmisión. Una es de Eduardo Corniche. Nos preguntan una pregunta muy importante que dice, ¿harán canción sobre el COVID? Tal vez, tal vez sí. Ni que fuéramos Alex, Laura, Choc. No, pues no creo. Igual, Mario Dux les manda saludos. Ah, saludos al buen Mario Dux. Saludos, saludos. Muy bien, muy bien. También ahí, ¿qué otra? Este, también Lili Reina nos pregunta, oiga, hola, este, ¿quiénes les producen sus videos? Dijilo que a ustedes. Nosotros. Bueno, sí, nosotros. Ajá, este último lo produjo un amigo de San Luis Potosí. El de Mesoamérica. No ha salido, quedó súper chido. Este, grabamos ahí por ahí con un dron y pues ya con cámaras de alta calidad. Entonces, va a quedar mejor producido. Pero, todos los demás que están arriba, los hacemos nosotros. Tenemos un, este, una, bueno, tenemos la idea de hacerlo desde hace un buen tiempo. De hacer este, los Llevame TV. Y, pues, bueno, nosotros editar nuestros videos y hacer cosillas ahí para que vean cómo pasamos nuestro rato juntos. De giras. Sí, tenemos bastante material ahí de las giras que nos grabamos. Pues, sí, o sea, tenemos material así como de la carretera y de cuando llegamos al venue y cuando nos subimos a tocar y eso. Entonces, está interesante también que la gente sepa como todo lo que hay detrás de, ¿no? Que sí, no todo es diversión, ¿no? También hay sangre, sudor y lágrimas de por medio. Excelente, amigos. La neta, este, pues, no sé, esto, ustedes gustan, han añadido algo más, este, no lo olviden. Fecha, una vez, una vez más, repita la fecha del lanzamiento del EP. Primero de junio sale nuestro EP de generación en todas las plataformas digitales. Bueno, probablemente vayamos a tener alguna preventa, este, pero, pues, ya será, ya les estaremos avisando. Por si alguien lo quiere adquirir antes, pues, lo puede hacer también. Y, pues, bueno, estén al pendiente también de nuestras redes. Y, pues, gracias por el apoyo, aunque estamos todos encerrados en poder hacer gran cosa, pero, pues, bueno, lo importante es estar, este, pues, igual apoyándonos entre todos, entre, exacto, entre músicos y entre personas que tienen los programas, ¿no? Pues, como ustedes y todo, que difunden las noticias, el arte y la música. Entonces, creo que, pues, no hay que, no hay que platear ante esto. Y gracias. Excelente. Y, este, Gerson, ¿cuál no sale la canción de? Mesoamérica. Mesoamérica. Este, todavía no tenemos, bueno, ya, yo creo que ya sale esta semana o a lo mejor la otra. Es que estamos viendo también como el, este, las nuevas estadísticas de Facebook porque, pues, cambiaron mucho, ¿no? Ya tenemos como horarios programados de lanzamientos y eso. Pero ahorita, pues, estamos viendo más bien cuándo, cuándo nos convendría estrenarlo. Pero yo creo que ya es esta semana o a más tardar la otra vamos a estrenar ya el video. De todo, estén ahí pendientes a nuestra red y para que vamos a estar ahí anunciando cuándo, la fecha de lanzamiento de este video. Y, pues, nada, igual, cuídense mucho, no salgan, pues, sigan los, los reglamentos de, por ahí de los expertos, ¿no? En salud, para que esto pase más rápido y, pues, todos podamos otra vez irnos como antes. Y, ya, saludos a mi familia también que no la he visto desde hace un ratote por estar aquí encerrado. Y seguramente me están viendo, así que saludos por ahí a todos. ¿Entendrás ahí cómo se llama tu amigo que lo acaso ven en la transmisión? Está... Es la Janice, es una perrita. Sí, está bien guapa. La Janice Joplin. Se metió aquí a la transmisión. Perfecto, ahí está bien, ahí está muy bien. Cuidan a sus mascotas, amigos, todos los que quieran. Y, pues, muchas gracias también por el apoyo y por hacer este tipo de cosas que yo sé que lo hacen también por amor, ¿no? Y por, por, este, pues, por sacar un poco la escena adelante, ¿no? No... Creo que hace mucha falta este tipo de espacios y les agradezco mucho que nos hayan invitado. Y, pues, por ahí todas las primicias las van a tener ustedes, amigos. Muchas gracias. Claro que sí. Este, pues, este... ¿Quieren agregar algo más? Para hacer... Si no, para cerrar. No, pues, nada. Gracias a todos, saludos, cuídense. Gracias por la invitación, gracias a todos los que nos siguen y nos apoyan. Y a Organic Club también, muchachos. Gracias, gracias. Gracias, pues, recuerden que nosotros somos Organic Club, La Conexión Orgánica de la Música. Gracias. 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 Gracias.